hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rino bienvenidos a reino designer y bienvenidos a una nueva sección el día de hoy vamos a comenzar una nueva un nuevo apartado en donde vamos a estar comparando algunas herramientas de sketchup con el reino porque yo llevo como cerca de 10 años dando clases de modelado 3d de modelado de productos de renderizado en b-ray el modelado bueno de objetos lo hago aquí en rino y a lo largo de este tiempo he recibido muchos arquitectos que vienen a aprender rino porque es un poquito complicado modelar algunas cosas en sketchup también me han comentado que algunas cosas sí se pueden modelar pero son bastante los plugins que tienes que estar descargando para poder conseguir algunas cosas yo he visto como 20 vídeos en facebook de sketchup y digamos que de los 20 yo creo que unos 18 si tenemos o sea de los 18 casos si tenemos aquí mejores herramientas en rino pero también he visto alguno que otro en donde o directamente no se puede hacer lo que se hace en sketchup no se puede hacer aquí en rino o que la herramienta de sketchup es mejor entonces en la intención de este este curso que voy a crear por ahí una lista de reproducción es que tú veas la comparativa y que tú decidas que te conviene más obviamente en mi caso por la experiencia que he tenido y por los alumnos que he tenido tengo cierta es de preferencia por por rino pero obviamente que la mejor opinión es la tuya tú vas a decidir qué es más sencillo ya sea para ti para tu flujo de trabajo etcétera vamos a comenzar con este vídeo este vídeo me parece que es un arquitecto por ahí voy a dejar el link directo para que vayas y le des like a su vídeo este es para poner algunos escalones a poner algunos peldaños algunas piedras arriba de un camino ahorita les voy a dar el ejemplo de este lado dice puse el vídeo en 1.5 dice obviamente no los vamos a poner de esta manera desde la forma correcta o una mejor manera es la siguiente aquí veo que lo que hace es que copia no sé si copia la cara y de esa cara la superficie la elimina se queda con una arista al menos se llaman aquí o un vector una línea y ese vector lo va a aprovechar primero lo colocan donde debe de estar y aquí viene algo interesante cheque dice visita a nuestro web para conseguir el plugin o sea que esto no lo está haciendo con una herramienta directo de sketchup sino con un plugin y también aquí es su página por si ustedes quieren ir a visitarla también repito el link del vídeo de esta persona de este arquitecto lo voy a dejar en la descripción del vídeo directo para que vayan y le dejen su like este y dice que va a utilizar este dice ok se queda con un peldaño que nace desde allá arriba y de alguna manera es que reconoce una trayectoria que es la trayectoria que dejó ahí el vector y ya nada más aquí no logro ver si no creo que si esto es manualmente porque no veo que le diga sabes que quiero tantos escalones quiero 10 quiero 15 quiero 20 pero de cualquier manera le queda bien algo que note y que quiero que ustedes se den cuenta porque también pasa en ritmo por la naturaleza de la forma es que vean algunos quedan este más juntos que otros vean comparen este igual puede ser la perspectiva pero cheque unos quedan más abiertos que otros pero no es porque esté mal hecho es porque eso pasa cuando una algo recto que es el escaloncito que está poniendo o la piedrita pasa por algo curvo eso es bastante normal no es como que un error que diga ahí lo hizo no así puede quedar a menos a mí se me ocurre otra opción no que vayamos segmentando hagamos una copia del camino principal lo segmentemos como queramos y ya teniendo ese segmento pues va a tener toda esta curvatura pero eso ya sería otra otra cosa no chequen dice sabes que de esta manera lo haces mucho más sencillo y de manera correcta este es el vídeo que les quería mostrar lo demás lo que alrededor en realidad nos vamos a fijar en ello porque pues eso es una superficie es una cara no sé cómo la lleven en sketchup y aquí los mobiliarios que generalmente lo descargan de alguna biblioteca nosotros vamos a venir aquí a rhino y aquí tengo un cierto camino no importa la curvatura que tenga igual cheque algo que quiero que se note es que éste tiene igual poquita curvatura de hecho la mes tiene un poco más hacia un lado pero el de él tiene dos curvaturas no una hacia acá y otra hacia acá pero no pasa nada este como tal es un sólido ese también es un sólido todos los comandos que veas aquí porque es la intención o la intención es de que llegue gente nueva que mi canal en este caso espero que lleguen interioristas arquitectos y demás y repito es que tengan su decisión que les conviene depende de su flujo de trabajo tengo mi escaloncito puede ser más grande más chico ya depende de de ti no son dos sólidos todos los comandos que veas aquí repito ya los tengo explicados en un curso que ahorita tiene 285 vídeos lo único que tendría que hacer aquí no tengo que descargar ningún plugin punto para el rhino lo que tendría que hacer aquí es tener mis dos entidades que igual se pueden poner en capas se pueden agrupar desgrupar explotar hacer en superficies y muchas cosas no pero tengo mi objeto le digo sabes que quiero hacer un una matriz a lo largo de curva un flow a long here aquí no tengo que extraer nada porque este programa te reconoce las aristas que es una lista vamos a decir que es el borde o una orilla y vean aquí vean que lo que les comentaba no que hay algunas partes que tienen diferente ángulo es normal por la curvatura les comentaba que tenía un poquito más de curvatura mi mi caminito pero no pasa nada aquí tal vez si tú me dices oye pero en el otro este puedo es de hacerlo más rápido porque es manual nada más estirando jalando puedo este acomodar los colores puede ser pero aquí también ojo esto no dice escala es cualquier cosa que dibuje así pero precisamente tú le puedes dar el tamaño que tú quieras aquí tiene el número de elementos tal vez yo le pongo voy a poner algo muy poquito no 10 y sea mira con 10 se vería de esa forma este tiene una distancia entre cada uno de ellos de mil y fracción repito no está a escala en dado caso de que esto esté escala que escala sería en este caso estoy trabajando en centímetros pero tú puedes cambiar centímetros metros pulgadas lo que tú quieras muy fácilmente aquí en rino entonces yo puedo poner aquí una distancia quiero que estén a una distancia de 120 ya son ya es muy poquito quiero que está en una distancia de 500 vean o le puedo decir el número de elementos tal vez quiero 22 yo puedo ir viendo de esta manera sabes que ahí me gusta necesito más necesito menos creo que con 25 estaba bien creo que con 25 voy a dar un enter siempre por la posición puede que me llegue a sobrar uno pero lo puedo borrar no es como que sea algo integrado que esto es si borró uno se borran todos algo por el estilo de hecho vean que se puede modificar sin ningún inconveniente y de esta manera tendríamos este esto de aquí no también yo estoy viendo el vídeo este a 1.5 de velocidad y aparte me parece que él ya lo puso este velocidad antes no vean está bastante acelerado este vean repito aquí voy a dejar en su página web voy a adelantar aquí es donde está su página web ahí prácticamente es lo mismo no la ventaja que yo veo es que aquí en rino no necesitamos plugins lo puedes hacer directamente con las herramientas que están aquí igual yo comencé ya con algo hecho porque ya lo tenía también en ese vídeo teníamos el escalón y el caminito este todos esos escalones también puedes ir modificando la altura puedes ir modificando que dices no yo pero eso está peligroso porque se puede tropezar alguien aunque yo le puse ahí x escalones no pero tú los puedes poner más juntos mucho más pegaditos este la intención es que veas que se pueden hacer las mismas formas en mi caso considero que aquí sería punto para rino no porque nos aceptamos plugin y porque le puedes poner numéricamente o paramétricamente le puedes poner cuántos escaloncitos quieres o puedes ponerle sabes que la distancia correcta según la norma tal 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 es que entre que haya entre cada piedra entre cada escalón haya medio centímetro o haya x cosa no entonces tú ahí ya pudieses este modificar esto de forma más más precisa y bueno pues espero que te haya gustado este fue el primer este vídeo voy a tratar no sé tengo una duda no sé si es bueno para quien no sepa para quien sea nuevo en mi canal subo vídeo de modelado los lunes y entre semanas hubo algunas cositas como algunos shorts de algunos trabajos que voy haciendo o de alguna biblioteca que comparto alguna que está por ahí a su disposición a la venta de algunos objetos que no consigues es muy fácilmente tenía pensado subir estos tipos de vídeos los viernes pero no estoy seguro si irlo mezclando los lunes junto con el curso que voy llevando igualmente gratuito que es este de rino o si pongo un día aparte para esto y que sean los viernes para que no se pegue con el de lunes y pueda subir un short el el día miércoles pero ya estaré viendo este deja tu like si es que te ha agradado también deja tu comentario es muy válido que tú digas sabes que no es mejor el plugin en sketch o portal tal 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 motivo es bastante válido es este aquí no es como que yo tenga la verdad absoluta ni mucho menos pero si quiero comentar que todas las personas que atendido de justamente arquitectos van para lograr hacer cosas que no se pueden hacer en en sketch up que son muy tediosas o que necesitas herramientas adicionales bueno pues espero que te haya gustado si te gustó suscríbete deja tu like recuerda que mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego